Países que no llevan vida. Chile no lleva vida. Chile no lleva vida. Brasil no lleva vida. Mucha gente bella. Mucho alegría. No, no, no. Mucho como cuerpos así súper... Pero tienen los jiu-jitsu brasileros, eso sí. Pero eso es otro arte. Pero no es pelea callejera. Mira esto, hay un brasilero que yo sé que te pega una coñazo. Jugador de fútbol Hulk. Ah, bueno, pero Hulk, claro. Marico, hay muchos brasileros que son así. El dato de Hulk, ¿no? Él tenía una esposa. ¿Verdad? De Hulk, el jugador de fútbol. No sé si tenía hijas con la esposa, no sé qué pasó. Pero la esposa tenía una sobrina. Y coño, la sobrina de la esposa Talfity. Y él la dejó y se casó con la sobrina de la esposa. Hulk es el que ahorita es como un... No, no, mentira. O sea, Adriano. Adriano, que es como un río así. Un rey de la favela. Adriano, tú lo también giras las manos. Un bicho de coñazo. Sí, sí. Hay muchos brasileros de eso que es como brasileros de féns. ¿Sabes qué? Esto que estamos hablando de nosotros existe y agarran modificaciones de Mortal Kombat y ponen que si el chavo contra Kiko. Sí. ¿Han visto esa vaina? Sí, claro, obvio. Y se echan unos coñazos ahí y es coñazo. No me simpatices. Ajá, y le ponen sonido. Debería haber eso, pero con figuras del mundo, las que tú quieras poner ahí, ¿verdad? Tipo Hitler contra The Weeknd, por ejemplo. Claro, tú puedes hacer eso. Y se entran a coñazos Hitler y The Weeknd. Pero con los valores reales. O sea, tipo Hitler tiene esta fuerza, de verdad. Tuvo esta fuerza, estas medidas, estos brazos. The Weeknd actualmente tiene... Destreza del baile. Ajá, como que, exacto, tiene un poco de agilidad, no sé qué. Tiene una buena voz. Ya está coñaseado porque es de los videos estos donde ya está coñaseado. Lo puedes escoger varios The Weeknd si quieres. Ah, varias eras. Sí, sí, sí. Tienes varios skins. ¿Cómo terminaría una coñaza entre ellos dos? Basándose en todas esas características. Exacto. Había un programa de NatG o Discovery Channel que hacía eso con los vikingos y las vainas, ¿se acuerdan? Super Smash Bros, pero con figuras las que tú quieras en el mundo, ¿me entiendes? Tenemos que juntar esto con la idea de la casa de los famosos que... José Antonio Páez contra Wendy Guevara. Claro. Coño, Wendy le da una coñaza, ¿viste? ¿A José Antonio Páez? Sí, claro. Yo sí creo. También hay que saber, escoger si están en su pic, por ejemplo. Es un Hitler joven. ¿Qué prócer de la independencia era así corpulento? ¿Miranda no era de yuca? No, no. Es que en esa época no se estilaba eso. Solo tengo la imagen de Miranda en la carla y ahí se veía flaco, ¿viste? ¿Tú qué? Yo soy medio Simón Bolívar. Sí. Así lo describían, ¿no? Como un carajo... Pero como el Simón Bolívar del culo. ¿Tú has visto el del Simón Bolívar? Claro, el bolito parado. El que mira mi pelo, que es fino. Que es como el Broly. Que tiene un culote así... Yo soy medio Simón Bolívar. Las descripciones de Simón Bolívar eran un carajo así como yo, tal cual. Con las mismas enfermedades y todo. No, imagínate tú. Claro. Tuberculosis. Tuberculosis. Ok.